Everybody needs a little bit of loving, yeah Everybody needs a little bit of pain, mm Everybody needs a little bit of something We all feel the rain, cause we're all the same Nos une el amor, y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa color de piel, sube tu bandera La historia te espera y no pasa Lo que nos une es en el corazón Todos bailamos con una canción Y estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love 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 We all need a little bit of love Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love A little bit of love We all need a little bit of love We all need love